Los cultivos varios son las producciones fundamentales de la cooperativa de producción agropecuaria Carlos Bastidas Arguelles del municipio granmense de Cautocristo. Esta base agraria se esfuerza en garantizar unas 100 hectáreas de plátano extradenso en todas sus variedades para entregar producciones oportunas para el pueblo. Hoy contamos con la semilla de variedades de plátano, digas el plátano burro, el fía 01, el fía 21, el enano guantanamero, el plátano enano guantanamero, que hoy contamos nosotros con nuestra propia semilla y ya comenzamos a sacar semillas, a preparar tierra y estamos sembrando, ya iniciamos la siembra. También se esfuerzan en la preparación de la campaña de frío para el cultivo de hortalizas y el fortalecimiento de los módulos pecuarios. Bueno, la idea fundamental del módulo pecuario es hacer un complejo donde existan varios tipos de animales aquí en el módulo pecuario. Hoy contamos con ovejos, contamos con cerdo, contamos con conejos, también existe un nivel de aves, de patos y la parte de las aves, las gallinas, que ya insertamos en ese tema también. Pero el objetivo fundamental es poder tener aquí en el módulo, que era la idea inicial, de tener 6.000 gallinas. Con el tema de la reproducción de huevos, fundamentalmente para el autoabastecimiento territorial y también para el consumo de los cooperativistas y familiares. Las 24 fincas que integran la cooperativa producen unas 400 hectáreas de tierra y se esmeran en la siembra de alevines, pues cuentan con suficientes espejos de agua. Que ya logramos el año antes pasado sembrarlo con 70.000 alevines, que se logró una producción importante y bueno, estamos también con el objetivo de volver a sembrar ese espejo de agua para poder obtener producción. En estas tierras de las llanuras del Cauto se evidencia el empeño de los campesinos por sacarle los mejores frutos a la tierra y alcanzar la soberanía alimentaria no como meta, sino como necesidad básica del ser humano. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.